Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señor Cristóbal Torres. Querría empezar también haciendo una alabanza de lo que ha sido la institución del Centro de Investigaciones Sociológicas en España. Ya decíamos el año pasado también, cuando usted tuvo también la ocasión de comparecer por presupuestos generales del Estado, que efectivamente se había convertido, decía entonces mi compañera Carolina Vescanza, en un faro. Y quiero resaltar esa metáfora porque creo que es muy acertada y, efectivamente, ha sido en muchos sentidos la envidia de otros países y otras democracias de nuestro entorno. Sin embargo, viendo los datos de presupuestos de los últimos años, sí nos sorprende, señor Torres, es cómo llevamos, con un recorte acumulado en la institución desde el año 2009, del 8%. En concreto, como ha destacado también el anterior compareciente, el incremento que se produce respecto al año pasado es de un ínfimo 0,1%. Lo cual, bueno, pues creemos que coloca, digamos, a la institución en una situación algo delicada. Sobre todo, además, y hablando nuevamente de los recortes acumulados en todos estos años, cuando posiblemente, precisamente esta última década puede ser definida como una de las que ha experimentado mayores cambios, por lo menos en lo que respecta a nuestro país. Cambios sociológicos, sociodemográficos, ideológicos, políticos, el sistema de partidos tradicional, digamos, que ha reventado. Hay una serie de características que bien merecerían ser estudiadas a fondo, dado que se están produciendo esos cambios de calado, esos cambios de fondo. Sin embargo, el CIS, por las dificultades o por las cuestiones que ahora usted nos detallará, sin embargo, tiene que acometer sus tareas con un presupuesto bastante más recortado y, como digo, en una década donde, en realidad, han ocurrido muchísimas cosas en España. Hablábamos también el año pasado de lo importante que es que el CIS pueda remitir y ofrecer, devolver, por decir de alguna forma, a la ciudadanía española una serie de informes relevantes. Y hacíamos mucho hincapié en ese término, en relevantes. Habíamos hablado de que el CIS se había dedicado, entre otros temas, aparte de los productos habituales, periódicos que suele difundir, algunos otros monográficos, donde trataba ahí alguna serie de temas. Y hacíamos notar el año pasado que echábamos en falta precisamente esa relevancia. Porque, bien, no digo que los temas que se hayan tratado en los últimos meses y años no sean interesantes. Hablábamos del carnet de conducir por puntos, hablábamos del conocimiento de idiomas de los ciudadanos. Veo por ahí en la página web una opinión pública y política fiscal. Bueno, no son temas baladíes, sin duda. Pero, claro, echábamos en falta los temas gruesos, los temas nodales, que han influido, determinado la política española y la sociedad española en estos últimos años. Por ejemplo, echábamos en falta estudios sobre cómo la corrupción que ha protagonizado tantos titulares de nuestro país en los últimos años hubiera podido impactar en la sensación que tienen los ciudadanos respecto a la confianza en sus instituciones democráticas. Hablábamos también un tema no menor, ¿verdad, señor Torres? El tema de la precariedad y de la pobreza energética. A lo mejor hubiera sido también interesante que una institución como el CIS hubiera puesto un foco en estos temas. Otro, por ejemplo, expectativas de la juventud española, de los jóvenes. Algo que, como sabe usted, también está en un brete, en un veremos ahora mismo, y con ciertos nubarrones todavía en lontananza. En ese sentido, nos gustaría saber si el Centro de Investigaciones Sociológicas, en las investigaciones que tiene proyectadas de aquí a un tiempo, tiene previsto acometer o enfrentar alguna de estas temáticas que, insisto, nos parecen nodales, fundamentales, para entender lo que está ocurriendo en nuestro país en los últimos años. Si no fueran estos, pues no sé cuáles otros, seguramente nos pueda sacar de dudas en ese sentido. Querría también detenerme en la partida sobre otras empresas y profesionales, que también ha mencionado el anterior compareciente. Efectivamente, hay una caída muy grande de esa partida. Y, como yo soy un optimista antropológico, quiero pensar –sáqueme usted de esta duda, señor Torres–, que esto se debe a que esa externalización que se había llevado a cabo por parte del CIS en algunos trabajos, particularmente, por ejemplo, los trabajadores de campo venían estando fuera de lo que es el instituto en sí. A lo mejor esto lo que nos dice y lo que nos indica es que han sido absorbidos y que el proceso de externalización se ha revertido. Ojalá pueda usted confirmarme estos datos. Quisiera también hablar sobre los técnicos del propio Centro de Investigaciones Sociológicas, técnicos que, por lo demás, han sido caracterizados como muy competentes. Y creo que, en ese sentido, también responde un poco a la clave del éxito que ha tenido el CIS en estos últimos años, esa calidad que presentan. Sin embargo, le quiero preguntar, señor Torres, ¿hay algunas medidas específicas que se hayan llevado a cabo en el centro para aliviar lo que entendemos nosotros, que es una situación de precariedad laboral en algunas de estas capas? Le quería preguntar también si, a la hora de planificar sus estudios, sus planes de trabajo, cuentan ustedes con estos técnicos que, como digo, son de un altísimo nivel en el campo de la sociología empírica. Y, por lo demás, pues sencillamente agradecerle que esté usted aquí compareciendo, agradecerle también las respuestas que ulteriormente nos dará y nada más. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente.